alumna de quinto año A de la Escuela General Sosalor Paranucí. Segundo lugar, Pascal Muñoz Maureira, alumna de sexto año de la Escuela Gécito 26, Manuel Castillo Velasco. En primer lugar, Miherae Guajardo Sepúlveda, alumna de quinto año B de la Escuela General Sosalor Paranucí. Hace entrega de las elecciones la directora del establecimiento Juntao Carlos Díaz. La Escuela General Sosalor Paranucí. La Escuela General Sosalor Paranucí. Gracias. 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 Gracias.